Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito, Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, te alabo, bendito, Señor, te alabo, bendito, Señor.